Sigue siendo Tica Tocan para atrás Arman la jugada ahora por el sector de la izquierda Cuidado con esta oportunidad La techa es gol, es gol, claro que si es gol Gol Daniela Cruz Gol de Costa Rica Cuando más lo necesitaban En el momento más importante A minutos del final Costa Rica se está yendo arriba En el marcador Cuando hablábamos que el panorama de Costa Rica Se ponía negro por la lesión De Villalobos, pues sale esto En un pelotazo que nadie se espera Que vaya a llegar Daniela Cruz Igual precipitada La salida de la guardameta Ve hasta donde está ya el borde de su De su área Y también la saga paraguaya pues De esa tensión, porque Que si bien están saliendo Todas las futbolistas De repente un pelotazo así Los agarra mal parados Y la única que estaba atenta Era